Jorge, 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 acá, acá abajo, Jorge, hola Jorge, mirá, está lloviendo hermoso acá en Concesión, pero mirá, fijate, estamos acá, en la casita que hicimos, Jorge, ve, estamos las dos acá, hocico con hocico, Jorge, estamos, ve, acá estamos resguardadas, por lo menos nos divertimos acá, hoy domingo, Jorge, hay que descansar, hay que descansar nomás, ahí está la Melody, Jorge, estoy yo también, un abrazo grande de Stephanie y de Melody para todos aquellos que nos miran, que tengan un feliz domingo lluvioso, hasta luego, nos vemos, Jorge, traete algo para comer, Jorge, no seas pijotero.